Me alegro de haberle dado un buen susto a la señorita Pruselio. Está empeñada en meterme en un hogar infantil. Y yo no sirvo para estar en una escuela. ¿Verdad, mamá? Siento haberle pellizcado la nariz con las pinzas del azúcar, pero ella se lo buscó por meter las narices donde no le importa. Esas señoras tan cursis tienen la culpa de que yo metiera la cara en la tarta de nata y de que la cafetera saliera volando por la ventana. Les manché los vestidos. Bueno, les daré una moneda de oro a cada una para que se compren otro. Lo peor fue que la madre de Tommy y Anika se enfadó cuando me colgué de la lámpara, pero me había olvidado de que no estaba en Villa Kunterbun. Una cosa sí es cierta. La cara no la metía de él en la tarta de nata. La señora Pompón tuvo la culpa, mamá. Cuando yo me acercaba a la tarta, ella puso el pie y me caí de cabeza. Ya sé que no obre bien, mamá. No, creía arreglar las cosas arrojándolo todo por la ventana. Pero en fin, ahora ya está hecho. No creas que todo eso no me importa. Estoy un poco avergonzada, de veras, mamá. Ahora que todo ha pasado, quisiera morirme. Pero se me ocurre una idea mejor. Todos los días durante una hora ensayaré para comportarme como una señorita. ¿Tú crees que servirá de algo, mamá? Yo no. ¿Sabes? Todas esas damas tan elegantes que estaban en la fiesta parecían aburrirse como ostras. Además, estoy segura de que ninguna de ellas sabe jugar a nada. Creo que será mejor que siga como hasta ahora. ¿No te parece, mamá? Tommy y Anika ya me dirán si les gustan esas fiestas, porque yo no me divierto en ellas. Eso de ser una dama elegante no es para mí. Prefiero seguir viviendo como hasta ahora, mamá. Veinte panes y mil salchichas y un montón de botellas de ron. Navegando con calma chicha sin tener que usar el timón. Yo prefiero ser un pirata que asistir a ninguna reunión. Esas fiestas son una lata y un toto la señora Gopo.